El Chiste del Sofá, filosofía amarilla, con Andrés Vargas Rousseau. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx. ¡Hola! Ah, tenemos clases. ¿Cuál es la prisa? Nos van a poner retardo. Ah, te preocupas demasiado. Ven, si me acompañas, dejaré que me tomes de la mano. ¡Huevo! ¡Córrema, córrema! Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a El Chiste del Sofá, un podcast dedicado a hablar de los Simpsons desde hace cinco años. Me da mucho gusto saludarlos y estar de regreso con una rutina que espero esta vez se mantenga. Yo soy Andrés Vargas, me dicen ruso y en esta ocasión me acompaña Darinka, pero otra Darinka. Darinka Sabanero. ¿Es tu apellido? Sí, así es. Uno ya no sabe en el internet cuál es el apellido real, el nombre real. Sí, pero es mi nombre real. ¿Con Y? No, lo uso con Y, pero es con y lápida. Lo sabía, lo sabía. Pues todos tuvimos un inicio humilde en redes sociales. Tuvimos que modificar alguna letra para sobresalir. Sí. A mí me encuentran como ruso con Z. Bueno, también porque me gustaba mucho My Chemical Romance y el emo wave. ¿Tú le entraste a eso? Sí, en la secundaria. De hecho, era muy asidua de escuchar My Chemical Romance. Nada más. ¿Solo My Chemical Romance? Sí. ¿No Panda? No. ¿No Blink-182? Blink sí, un poco. Panda no, la verdad es que nunca me gustó. Digamos Linkin Park. ¿Qué más podría ser? Yo fui muy, muy de Limp Bizkit, eso sí. ¿Eso quiere decir que estamos en la misma rodada? Sí. Sí, en los 30. Sí, en el tercer piso. Ya. Recuerda que el paradero de mi nacimiento, si escuchas el chiste del sofá, lo debes tener muy claro. ¿Cuántos años tengo? A pesar de que desde hace como tres cancelé mi cumpleaños y ya no celebro, debes tenerlo claro. Y si escuchas seguido las pláticas que tengo con los camaradas del chiste del sofá, pues sí, estamos en el mismo lugar. En la misma generación. Y cuando no, también se nota, ¿sabes por qué? Porque se acuerdan más de Bart el Genio. Se acuerdan más de Bart Reprueba y nosotros estamos como que... Háblame de Troy McClure y de Lionel Hots. Claro, sí, que son personajes, no digamos recientes, pero que sí logras como identificar un poco más. Exactamente. Este episodio es el que está a continuación del mero fondo en el que explico por qué me ausenté unas semanas y además propongo una serie de cosas muy locochonas que ya habrán escuchado. Pero no le voy a arruinar las sorpresas a Darinka porque nosotros estamos grabando antes de que se publique ese episodio. Y además porque tenemos mucho que hablar en esta grabación, en este episodio, nos vamos a dedicar a hablar de la perspectiva de los bullies, de los acosadores, de los... Es que no tengo una palabra favorita para el español. Y aparte, no, la verdad es que no. Y de hecho, durante todo este tiempo en el que te expuse así para grabar este podcast, es muy difícil. O sea, estar de este lado y tener como ese papel de decir yo fui un bully, yo fui un abusador, es muy fuerte. Es hasta el shock, ¿no? Así como de, ay, ¿cómo pude haber hecho eso? Sí, normalmente hoy lo escuchas de supuesta banda muy consciente que está despertando. Y se empieza a reconocer como, es que yo me estoy deconstruyendo. Pero me gusta de dónde estás partiendo tú, Darinka, y es un buen tema. Además, grabamos hace no mucho, en la lista de publicaciones del Chiste del Sofa, el especial de Krill Boys. De Krill Boys, exacto. Donde hablamos sobre ser unos nerds más pegados al universo Malcolm, el de en medio. En esta ocasión vamos a hablar desde Nelson y compañía, ¿no? Así es. Pero antes de llegar a por qué eres una bully, o por qué fuiste una bully, necesitamos entender un poco más de tu contexto simsoniano. Así que, ¿cómo empezaste a ver Los Simpsons? Híjole, fue desde muy niña. Yo creo que mi primer recuerdo se transporta a, no sé, a mis cinco o seis años. Justo estaba en casa de uno de mis tíos. Y estábamos en la cama, estaban haciendo el zapping, ya sabes, para ver qué había en la televisión. ¿Cuántos canales? La verdad es que no me acuerdo. Yo creo que fueron como unos cinco aproximadamente. O sea, ¿no había cable? Es que realmente no me acuerdo. Te digo, yo estaba muy, muy niña. O sea, yo tenía cinco años máximo. Pero sí recuerdo que sí tenían cable. Entonces, fue hasta el momento en el que pusieron la escena, no sé, de Homero con Bart. Y reconoces perfectamente los personajes porque ellos son amarillos y te llama la atención. Pero lo más gracioso fue que con mis tíos eran las personas más conservadoras del mundo. Entonces, yo no sé cómo fue que dejaron que yo estuviera viendo ese tipo de programación, ¿no? ¿Conservadores nivel Ned Flanders? Eh, más o menos, sí. Yo creo que sí. O sea, ¿te querían llevar a bautizar? Sí. ¿O te bautizaron? Eran muy, muy estrictos. O sea, era de, tienes que hacer tu tarea. De hecho, mi tía era de la que me pellizcaba si ponía los codos en la mesa. O sea, de ese nivel. Hora de dormir, Darinka. Pero son las cinco y media. Exacto. Todavía hay luz allá afuera. Todavía hay luz. Entonces, yo sí, hasta el día de hoy no sé cómo es que el destino obró de esa manera. Porque fue gracias a ellos que los descubrí. O sea, yo creo que hasta la fecha también ellos lo reconocen. Es como de, ah, yo me acuerdo que había Oslo Simpson. Oslo Simpson, este, todas las noches. Y hacías berrinches y no te dejábamos verlos, ¿no? Pero ¿tu berrinche era suficiente para derribar su conservadurismo? ¿Cómo funcionaba esa dinámica? No me queda claro. No, yo creo que no era suficiente. Pero más bien, creo que tampoco ellos sabían de lo que se trataba. O sea, ellos no tenían una idea clara de lo que era. Porque al ver que era una animación, suponían que era para niños. Entonces, el típico error de un adulto, que es suponer también, este, y fue así como me engancharon y yo lo seguía viendo. Y aunque yo a esa edad no entendía ni papa, lo seguía viendo y me gustaban mucho. Hasta el momento en el que pasé por toda mi infancia, toda mi adolescencia, toda mi vida adulta y repitiendo los capítulos y viéndolos pues día tras día, ¿no? Ya sabes, en TV Azteca. Es que es una caricatura muy pegajosa. Es una de las ideas que hemos explorado en este podcast. Que independientemente si entendías o no el humor. Te enganchaba. Sí, sus trazos, la dinámica, la insolencia de Bart Simpson. Sí. Como que te hacía que fuera muy atractivo porque no había algo similar. ¿Qué otras cosas había en tu dieta de televisión en esos años? Pues la verdad es que yo no me visualizo como una niña que creció educada por la tele, pero sí veía muchísimas caricaturas. Yo fui más niña de anime también, ya sabes, Raman Medio. Soy súper fan de Sailor Moon, que también se transmitía. Yo llegaba de la escuela y llegaba y botaba la mochila y era para ver Sailor Moon a las dos. ¿Veías Candy Candy? No, Candy Candy no me gustaba porque era súper llorona. Era como una telenovela, entonces... ¿Es una telenovela? Exacto. No, no soy de esas. ¿Te acuerdas de Fly? ¿De Fly? ¡Valiente Fly! ¡No! ¿No? ¿Cómo crees? Bueno, se llamaba Dragon Quest. Era un niño que tenía un tatuaje en la frente y cuando se encabronaba se le prendía el tatuaje. Si alguien se acuerda de Fly, no me dejes solo, luego siento que soy como... No, la verdad yo no me acuerdo. ¿Por qué inventas cosas, Ruso? ¿Por qué mientes? Deja de mentir. No, y fíjate, sobre todo porque en la primaria yo no tenía cable. Ahí sí. O sea, mis tíos sí tenían, en mi casa no. Entonces era ver o el Canal 5 o el Canal 7, que era de Azteca. Entonces era ver o Run My Medio, te digo Sailor Moon, o era ver las Tortugas Ninja, o también... Yo era como muy... Yo veía de todo. Veía también Transformers. Soy también muy fan de... Sí. ¿Te acuerdas de los lentes de Guerra de Bestias? Que eran unos con 3D. Había unas escenas o unos episodios. Ajá, con 3D. De hecho, hace dos días, tres días, yo no me acordaba muy bien del intro ni de la caricatura en sí. ¿De esa época? Ajá. ¿De esa época? Sí, no, de Guerra de Bestias, precisamente. Y mi novio fue el que me dijo, oye, vamos a buscarlo para que lo veas. Y es como remontarte y decir, wow, ¿a poco yo veía esto? Y esto se veía horrible. Oye, tengo... Pero en ese tiempo te maravillaba, ¿no? Tengo un par de dudas sobre tu novio, a quien le mando un gran saludo. Yo también. Es que es un tipo muy animado. En la reunión del Chiste del Sofá andaba con toda la energía y me cayó muy bien. Pero quiero saber si a él también le gustan los Simpsons o si fue un producto de la relación con Darín Casabanero. Sí, de hecho, fue una cosa muy, muy loca porque nos conocimos justamente en el grupo del Chiste del Sofá. No puede ser. Sí, de verdad. No puede ser. De hecho, somos la pareja más famosa del Chiste del Sofá, por si no... Órale. No lo saben. Pues, ¿cuántas parejas hay? No lo sé, pero eso es lo que me han dicho. Pero a ver, que se hayan conocido dentro de la comunidad del Chiste del Sofá. Sí, dentro de la comunidad, sí. Y de hecho, los dos... Este episodio va a cambiar por completo, ya no va a ser de bullies. Quiero saber cómo se dio... Bueno, al nivel de detalle que quieras compartir. Claro. Pero he conocido algunos ligues que se dan por los Simpsons. No sé si algunos han trascendido o no. Pero ahora quiero saber más sobre... ¿Cómo se llama? ¿Suri? Suri. Suri. Gracias. A quien le mandamos un gran saludo. Un gran saludo, sí. Y entonces, ¿a él también ya le gustaban los Simpsons? Sí, los dos somos fanáticos de los Simpsons. De hecho, gran parte de nuestra relación se basa en eso y se basó desde el principio porque nos conocimos en un grupo Simpsons. Ajá. Como te decía, yo estoy en el chiste del sofá desde hace tres años, pero durante el último año yo estuve, digamos, en el cuadro de honor. Estuve en la posición número uno durante muchos meses. Estaba posteando muchísimos memes y estaba muy al tanto de lo que pasaba en el grupo y fue una situación muy chistosa porque él me dedicó un meme. O sea, él me hizo un meme, ya saben, con la... en el cuadro donde está Bart y dice, uh, qué calor hace. Dice, me voy a quitar el suéter. Y se quita el suéter y dice, Suri es la maquinita chuchú de darinka, ¿no? Y la verdad es que yo no sé... yo ni por enterada de la existencia de este tipo, o sea, nada, ¿no? De este tipo. Ajá. Dijo su actual novia. Digo, en ese momento yo dije, ¿qué clase de tipo hace estas cosas, no? Sí, sí. Yo lo tomé como una broma como a... ¿Cómo? No interpreto. O sea, en el código Simpsons creo que está muy clara una intención de... No, pero para mí no, porque no. Y de verdad, hasta la fecha sigue siendo un debate entre él y yo, porque él prácticamente me dijo, yo te tiré el calzón así, tal cual. Pero es muy claro, o sea, no entiendo... Pero ¿cómo lo haces a una persona que ni siquiera, o sea, conoces? Pues con un código de creación que es los Simpsons. A ver, gente que está viendo esto en vivo a través del Patreon, díganos, por favor. Hay otra interpretación, además de me gusta, si te están poniendo yo soy la maquinita chuchú de... Claro. A lo mejor ya era porque yo no estaba en el mismo canal. Pero bueno, yo le respondí con, igual, con otro meme en el que está Jessica Alegría, con Bart y le dice, yo me tengo que ir para acá. O sea, ese nivel de crueldad es el que maneja Darinka. Todavía no hemos empezado a hablar de ti como bully. Como bully, mira ya el nivel de maldad que tengo, sí. En un intento de cortejo simpsoniano, le contestaste con el tengo que voltear mi silla para allá. Pero Suri no se rindió. No se rindió. Sí, como el gran hombre que es, estuvo al pie del cañón todo el tiempo. ¿Mandó más memes? Mandó más memes, sí. Y bueno, la verdad es que también en la dinámica de los lunes, que es el lunes de mover el bote, yo puse algo de que me gustaban muchísimo algunas canciones a capela. Y él me mandó un mensaje, me mandó un mensaje igual por Facebook, cantándome una canción a capela, así tal cual. Y la verdad es que fue una cosa increíble porque déjame decirte que tiene una voz muy, muy buena. No cantó, sí cantó el día del... Sí, claro. De hecho está también ahí el archivo con Manuel también. En todas las fiestas a las que va, se avienta a las de Juan Gabriel y es la sensación. Claro que sí. Guau. Y sí, de hecho me cantó una canción... Ya no recuerdo, perdóname. Soy muy mala. Está bien. Pero parece... No, de hecho fue una canción de The Police o de Sting. Ajá. Súper romántica. Every break you take. Exactamente. Ya sabes, también como dándose en el papel de stalker porque precisamente eso hizo. Qué jugada tan arriesgada, pero funcionó. Sí, la verdad es que funcionó. No estoy diciendo que con eso haya terminado por conquistarte, pero si el meme no había sido un buen primer paso o no recibió la respuesta que estabas esperando, Suri, creo que cantarte y es una lección para todos los invertidos que se consideren introvertidos. Lo único que tenemos nosotros, fans de los Simpsons, gordos, viejos y feos, es el arrojo. El arrojo, el ir y decir como, me gustas Marsh, venga. Sí, la verdad es que en ese momento quedé prendada, o sea, de la acción que tuvo. Empezamos a interactuar, empezamos a conocernos. Yo estaba viviendo lejos, él estaba aquí en la ciudad. Y bueno, la verdad es que pasó muy poco tiempo y aprovechamos justamente un evento que se hizo de los Simpsons, que fue el Simpsons Fest. Sí. Que se hace... Fue en el sur, ¿no? De la ciudad. Exactamente. Guapa, bueno, por allá. Exactamente, sí. Y fue ahí como nos conocimos ya en vivo, salimos, la interacción pues fue increíble, fue un clic instantáneo. Es un buen tipo. Sí. O sea, lo he visto una vez. Sí. Lo he visto interactuar en el grupo El Chiste del Sofá, pero esa vez de la fiesta es de esas personas que trae una vibra, energía de todos, nos lo vamos a pasar bien o qué chingados. Exactamente, sí. Y es una cosa, o fue una de las cosas que me cautivó. O sea, lo conocí y así como lo ven también en el grupo que interactúa con esa vibra tan padre, en la que seas amigo de todos fácilmente. Es una persona súper abierta, que también sabe muchísimas cosas y que pues prácticamente nuestro amor por los Simpsons fue lo que nos unió. Entonces, pues como... Parejas reunidas por su amor a los Simpsons. Sí. Qué bien, qué bien. Me da mucho gusto conocer una historia así. La verdad es que yo creí que ustedes andaban de antes. No. Y mi pregunta justo iba más hacia si tú lo habías contagiado de, pero los dos estaban enfermos de los Simpsons. Sí, no, estamos en el mismo canal y lo hemos hablado muchas veces. Él igual veía a los Simpsons desde niño, igual que yo. Tenemos como una historia muy similar por ahí. Entonces, prácticamente ahora nuestra vida está alrededor de eso, ¿no? Y todas las referencias que hacemos en nuestra relación son en los Simpsons. Ya cámbiale, Marge. Sí. Sí, prácticamente. Haremos un especial en algún momento con parejas de los Simpsons, unidas por los Simpsons, pero también debemos de hacer un especial de personas que andan con alguien que no entiende nada de los Simpsons y que viven bajo una serie de referencias y de chistes que nada más... Oh, sí. En el mejor de los casos creo que les damos ternura. Porque dicen, ay, qué tierno que te aprendes tus diálogos de tu caricatura. Claro. En el peor de los casos, pues puede llegar a ser... Molesto, ¿no? Sí. A mí también me ha pasado con amigos. Sí. Que yo todo el tiempo también estoy haciendo referencias de los Simpsons. Todo el mundo dice los Simpsons esto. Ajá. Los Simpsons lo otro. No sé. Cualquier tipo de cosa que de repente, ya sabes, encuentras el momento perfecto y dices, esta referencia va a estar perfecta para el momento. Y la gente nada más se te queda viendo como, ¿te estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Esto qué? Es como, oh, bueno. Next. Así es esto. Así es. Me da mucho gusto conocer esta historia y que la hayas compartido en el podcast del Chiste del Sofá. Saludos al buen Suri. Sí. Y creo que también es una luz de esperanza a todos los que están en el grupo tratando de encontrar el amor o con quién salir. Entonces, pues miren, ahí hay un truco o un par de trucos que ha compartido alguien que lo logró. Sí. Ahora sí que pueden buscarlo y pedirle consejos. Creo que va a ser infalible lo que les digan. Una vez contada tu bonita historia de amor y relación a través de los Simpsons, es momento de pasar a los subrayados con rojo al tema de este programa que es el Bully. Tengo una nueva dinámica para esta clase de podcast. Tengo una lista de los episodios que faltan que ustedes ya pueden encontrar en Patreon. Bueno, en el futuro, si ustedes están viendo esto en vivo, todavía no está publicada esa lista, quedan como 20 episodios en total y ya pondremos las fechas. Si tú, al igual que el buen Efraín, ya tenías anotado un episodio, cuenta con que vas a venir. Lo que pasa es que se traspapeló en los cambios de puentes. Pero el punto es, quedan episodios. Pero esta dinámica del día de hoy, tengo junto a mí las nueve temporadas. Entonces, si en algún momento necesitamos revisar un episodio, poner un diálogo, lo vamos a soltar de una vez. Pero vamos con el tema del Bully. Creo que es probable, y ni siquiera tengo cómo sustentar esto, que un buen porcentaje de los fans de los Simpsons nos identifiquemos más del lado de Milhouse, Lisa, Martin. Sin, pues yo qué sé, los que no son Bart Simpson. Aunque con muchas aspiraciones a ser. También lo hemos platicado en el chiste del sofá. Queríamos patinar o queríamos juntarnos con Bart o tener el carisma de este niño. Pero creo, insisto, no sé si estás de acuerdo conmigo, que la mayoría nos ubicaríamos del lado... Ñoño. Nerv, ñoño, sí. Con muchas ganas de ser... Bueno, el que te guste los Simpsons ya te pone en un nivel de la frescura padre. Pero en la vida real, no en el universo simpsoniano, pues si eres un ñoño. ¿Tú nunca fuiste ñoña? Sí. La verdad es que... ¿La primaria? No, en la secundaria. Ok. En la secundaria fue como descubrí mi parte ñoña completamente. También una parte de la preparatoria y universidad. Pero, o sea, mi carrera como Bully fue 100% en la primaria. Ok. O sea, en la etapa de Bart y de Lisa. Exactamente. Yo nunca he platicado con un bully de esto. O sea, yo fui víctima de... En la primaria no, en la secundaria. En la primaria era un niño gordito, adorable. La verdad, todo me iba muy bien. Pero en la secundaria me encontré con algunas darincas habanero y darinco sabanero que no fueron nada amables. Entonces, más allá de por qué lo hacías, ¿estabas consciente de que eras una especie de Nelson o Kermit o Jimbo o solo eras? No. La verdad es que no estaba consciente. Y justo cuando te pedí como la réplica para hacer este episodio fue porque yo estaba escuchando el episodio de los Creel Boys. y fue como una... Como una venda en los ojos que se me cayó, ¿sabes? Porque yo siempre me he puesto en las dos partes. O sea, en la parte del abusador y del ñoño. O sea, en el cómo se siente el que alguien más tenga algún tipo de acción violenta sobre ti y el tú tenerla con alguien. Entonces, yo creo que no te das cuenta hasta mucho tiempo después. Y a mí prácticamente me pasó en la primaria porque yo tuve que aprender a defenderme. Yo tuve que realmente ser la abusadora para no dejar que otros niños abusaran de mí. Sí. Entonces, realmente ya después de que te das cuenta que tú hiciste tales cosas, o sea, que tú le hiciste también daño a niños y que los violentaste o que los maltrataste. No quiero decir que lo hiciste como justificadamente, pero realmente eras un niño. Entonces, no tenías tampoco como mucha conciencia de lo que estabas haciendo. Además, supongo a los actos que te refieres, ninguno implica daño mortal. No, no, no. Para nada. Pero a ver, vamos a aclarar. Hay por ahí en México o en alguna otra parte del mundo una persona que cuando piensa en darinca sabanero piensa como, me hizo pasar un muy mal rato. Un muy mal rato, sí. ¿Existe alguien así en este momento allá afuera? Híjole, espero que no. La verdad, espero que no. Porque, digamos que... O sea, ¿no dejaste cicatrices a largo plazo o eso crees? Eso creo, la verdad. Porque yo creo que muchas de las acciones que yo tuve también son como muy inocentes. Yo lo veo ahora, por ejemplo, en la parte como de los personajes de la serie, de los Simpsons. Y yo me veo a mí tal cual como una Bart. O sea, yo me veo... ¿Es Bart un bully? Sí y no. Yo digo que sí. Que sí trata de ser el niño cool. El niño que está con la banda precisamente de los bullies. Como con... A veces eres raza. Exacto. A veces eres raza, pero luego te juntas con puro lamelloide. Entonces... Yo siento que Bart... Como con... Cuando Bart se junta con Milhouse. O con Rafita. O con Rafa, exacto. O con su hermana. Exactamente. Yo creo que en ese aspecto tendrías una curva de personaje muy parecida a Bart Simpson. Porque yo siento que Bart, y no sé ustedes qué opinen, pero cuéntenos aquí en el chat en vivo o después en los comentarios, es un niño que está pagando su cuota para seguir existiendo. No es necesariamente alguien que planea molestar a otro niño. Pon tú a Skinner. Sí. Ahí sí hay una estrategia y sí quiero hacer pompotas Skinner o quiero hacer pasar un mal rato a la maestra clavados, pero después de eso se arrepiente. Exacto. Pero con otros niños creo que más bien paga su cuota con Jimbo, Beto. Se llama Beto. Bueno, en un episodio le dicen Beto o Ernesto. Ahorita los vamos a terminar de una vez por todas con cuáles son los nombres de todos en inglés y español. Pero más bien Bart como que dice, pues yo me tengo que juntar con ellos para no ser parte del grupo de los súper ñoños, de los súper amigos. Exacto. Sí. Y en algún momento le toca ser recibido por este grupo cuando utiliza los zapatos. Los zapatos ortopédicos que lo mandan a hacer las revisiones. Exacto. Y los lentes. Bueno, según recuerdo es el episodio donde Homero... Me encanta cuando tratan de ocultar que son unos ñoños. Dicen, según recuerdo es este episodio. Tal vez me falla la memoria, pero es el F632. Sí, es cuando conoce a Margo. Exactamente. Sí, 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 sí. ¿Crees que haya influido, y con esto también es la pregunta personal, el entorno en casa para tu desempeño como bully, o más bien era una respuesta meramente de tener que sobrevivir a los Jimbo sin Nelson? No, yo creo que sí fue una respuesta meramente social. O sea, de estar en la escuela y de no ser... O sea, de pasar de ser la víctima a ser el victimario, ¿no? Porque yo en ese tiempo pues pasaba que me mudé de ciudad. Entonces yo estaba en un lugar completamente nuevo y ya sabes que siempre le cargan... ¿De ciudad dentro de la república? De la república, sí. ¿O de ciudad de México a otro lugar? No, bueno, de la ciudad de México a otro estado. Yo me mudé a Cuernavaca, en Morelos, y justamente para empezar la primaria. Entonces yo no tenía idea de nada, yo empezaba de cero, en un lugar nuevo donde no conoces a nadie, empezando una etapa nueva que es la primaria, que te da muchísimo miedo, ¿no? Porque prácticamente estás a la deriva. Y pues para mi mala suerte me tocaron muchos niños en los que me molestaban porque yo era la más alta del salón, era la niña más alta, era la nueva, la que nadie conocía. Y tengo memoria especial en un niño que se llama Sergio, ojalá te pudra, Sergio, que me aventaba bichos de plástico, que eran insectos de plástico, tal cual, y me los aventaba o me los escondía en mi mochila. Y que al día de hoy me hizo un trauma súper fuerte porque yo no tolero ver ni cucarachas, ni escarabajos, ni nada. Y yo creo que si lo veo ahora como en terapia, es como... Para mí fue un trauma. Muy, muy grande, gracias a ese niño. Y que él se burlaba de mí y que todo el tiempo me molestaba y me jalaba el cabello y que con otros niños más hacían exactamente lo mismo. Pero mi papá siempre me veía y... Pues los papás siempre saben, ¿no? Cuando algo va mal. Y me decía, oye, pues te veo muy callada, te veo que no te gusta la escuela. ¿Qué es lo que está pasando? Y pues yo ya le contaba, es que me molestan, es que me hacen esto. Hay niños que me tratan muy mal. Y la respuesta de mi papá en ese momento fue, te tienes que defender. O sea, no importa lo que pase, si le dices a una maestra y no te hace caso, defiéndete. Yo sé que eres una niña, pero tienes que hacer algo al respecto. Entonces, para mi yo de seis años fue, defiéndete, tienes que hacer lo que sea con tal de que esto pare, ¿no? Tuviste un momento muy similar al de Bart con Homero en el episodio de Bart en general. Exactamente, sí. Que es justo el que estoy buscando. Y probablemente... Es de la primera temporada. Sí, sí. Probablemente quien nos esté escuchando, si alguna vez se enfrentó a un niño como Nelson o al problema que Darinka nos está planteando, pues ya sea que tu papá fuera dedicado y notara como algunos cambios en tu comportamiento o que te viera en una tina llorando, existía una plática que iba más o menos así. Bart, tu madre tiene la tonta idea de que algo, algo te preocupa. Papá, necesito ayuda, por favor. Oh, vamos, Bart. No dejes que tu madre te vea llorar. Ay, papá. Mira, vamos a secar esas lágrimas. ¿Cuál es tu problema, hijo? Tuve un encuentro con un abusador. Abusador. Me encanta que Marcia estás guiando ahí. Exacto, sí, sí. Marcia. Bart, espero que pienses hablar con el director sobre esto. Supongo que puedo hacer... ¿Qué? ¿Violar los principios del estudiante? Preferiría que Bart muriera. ¿Qué rayos estás hablando, Homero? Los principios del estudiante, Marge. Reglas que hacen de un niño a un hombre. Veamos. No denuncies. Búrlate de los que son distintos a ti. Nunca digas nada, a menos que estés seguro que todos piensan como tú. ¿Qué más? Homero, eso es una tontería. Ah, Bart, en vez de pelear, ¿por qué no intentas un entendimiento? No se te dice esta sugerencia a ti. Sí, esto va a ser muy gracioso. Sí, la verdad es que sí. Ese chico abusador es un poco regordente. De hecho, me causa mucha gracia porque si lo... Bueno, ahorita que lo están escuchando y si lo vuelves a ver, tú sabes bien que Homero de igual forma era un abusador. Totalmente. Principalmente de Marge. Sí, y de todos, de quien se dejara. De hecho, cuando igual regresa a la universidad para sacar su título de técnico universitario. Nuclear. O nuclear, ajá. Este, hace exactamente lo mismo. O sea, ve a alguien y es que es lo primero que le grita a nerd. Y en cualquier oportunidad en la que tiene... Y es por un código que incluye a los vivales, ¿no? Fíjate, estamos aquí en el episodio, te voy a decir, número 5 de la caricatura. Es decir, íbamos arrancando, todavía no nos entendíamos bien con el metro y a donde nos habíamos sentado. Y ya nos estaba hablando la caricatura de enfrentar al bully y una muy mala guía de parte de Homero. Porque también es un bully y porque más bien es esta canasta que pudre las manzanas. No es que vengan manzanas podridas, sino que existen estas reglas no escritas en ningún lado, pero que uno medio sobreentiende en la escuela como de, no, pues es que si voy y acuso con el director Skinner, voy a ser el chillón. Me va a ir peor, sí. O me va a ir peor. A mí me pasó una vez en la secundaria que acusé a mis bullies y el maestro de matemáticas, el maestro Vicente, me... O sea, entendió que estaba yo muy afligido y decidió ponerme como alguien que me cuidara rumbo a mi casa, que era el trayecto en el que me chingaban. Y puso a cuidarme al mejor amigo del bully. ¡Ay, no! Ajá, y cuando lo mandó llamar, dije... Aquí, o sea, si le digo al maestro que él es mejor amigo del bully, como puede que me vaya peor. Y estuve en un predicamento. Pero quisiera hacer una oda a los bullies, a las darincas habaneros de la primaria, porque independientemente si hay justificación o no, o si tienes que dar una explicación de por qué eras como eras, la primaria creo que... Y la secundaria, es necesario que te encuentres a bullies. Sí. Tienes sí o sí que aprender. Es decir, si yo ahorita ya fuera papá y tuviera la decisión de mandar a mi hijo o hija a una escuela como la de Bart, el genio, o que conviva con los Bart y Nelson del mundo, preferiría que conviviera con los Bart y Nelson del mundo, porque creo que sí va a ser difícil, pero los riesgos y violencias, pues no van a pasar de un puñetazo, de unos globos con agua, de una grosería, me refiero a una majadería. Claro. Pero ahí aprendes a lidiar con eso, a cómo no calentarte o a cómo sí calentarte y responder, defenderte, porque después de esa etapa, creo que si llegas a la preparatoria siendo Roth o Todd Flanders... No, bueno, no vas a salir vivo de ahí. O si llegas a tu primer trabajo, ¿no? Sí. Hoy en día, ¿a poco no nos toca de repente convivir con personas que decimos, ¿cómo sobreviviste a la preparatoria? O sea, ¿cómo lograste...? Y a la vida en general, ¿no? Porque realmente los bullies no se dan solamente en la escuela. O sea, tú sales de la universidad y también ves mucha gente muy mala en todos lados. En el metro, en el transporte público, en el trabajo, en cualquier lado. Tenemos que aprender a vivir con los Homeros y los Nelson del planeta. Y además, en algunos momentos podemos vivir aventuras con ellos porque rechazamos todo acto de violencia, no se vale ser violento, pero a veces incluso nosotros como sociedad contratamos a personas violentas para que nos defiendan, ¿no? Ese es un principio que en la película Hombres de Honor exploran muy bien. Como uno no quiere a nadie que pueda disparar un arma cerca hasta que tienes una frontera y quieres que cuiden que nadie se vaya a pasar de este lado. Entonces, ahí sí quieres a un... ¿Cómo se llamaba el del general Barth? Sherman. Sherman, exacto. A una persona así de desquiciada. Sí. Bueno, y el episodio este de Barth del General termina con un mensaje pacífico de Barth. Creo que a pesar de estar retratando violencia en la escuela, los escritores o el equipo de producción fue lo suficientemente consciente de que los niños iban a pensar que... Que lo tenían que resolver todo a golpes, ¿no? Que las cosas se podían resolver así. No, realmente no creo que haya sido tampoco así. Y es lo que me gusta mucho en las primeras temporadas. Yo creo que de la primera temporada a la tercera, cuarta más o menos. Que cada capítulo siempre tiene como una lección que enseñar, ¿no? O que darle al espectador. Porque dentro de esta moralidad que tienen los episodios, te enseñan precisamente eso, ¿no? O que no tiene que resolverse todo, pues ni con violencia, que puedes hablar con alguien. Pues no sé, también en los problemas maritales que se dan. A mí me gusta mucho también la problemática que siempre tiene Homero con Lisa. Porque es algo que yo, por ejemplo, siempre... O más bien, no siempre, pero sí lo llegaba a vivir con mi papá, ¿no? Yo solamente crecí con mi papá. Entonces, esa parte de que tu padre te puede entender y que entienda una niña. Sí. Y sus necesidades. El cómo acercarse a ella es también sumamente difícil. Pero en los capítulos lo muestra como de una forma súper bonita. Y con una lección que enseñarle también, no sé, hasta a los padres, ¿no? Creo que las personas que no entendían bien la caricatura podían tratar de imitar a los personajes. Pero los niños que sí entendíamos sabíamos que había una fábula o lección más importante que ahorita estoy aterrizando como es necesario aprender a convivir con Bart, Nelson y Jimbo para de adulto no espantarte cuando te encuentres a Homero o al señor Burns. El señor Burns es un bully adulto. Sí. O un bully más bien que en algún momento se llamó Alegrín. Voy a buscar. ¿Cuál es el episodio de Alegrín? Es el de El oso del señor Burns, ¿no? Ah, claro. Que nos enseñan el humilde origen del señor Burns. Del señor Burns, sí. Y que creo es el peor bully en la caricatura. Sí. Porque es un tipo que genuinamente disfruta el dolor ajeno causarlo y a veces nada más de pasatiempo ir ahí con un billete de 100 dólares jalándolo con un hilito. Se lo hace a Bart en algún episodio. Sí, sí, también. Sí, Burns también era un canijo. Sobre todo cuando ves toda su línea de vida que desde niño despedía a la servidumbre y que con la invención del revólver que prácticamente lo llenaba de pólvora y hacía bailar a los vagabundos que se encontraban. Era horrible. Mira, ya encontré el episodio. Vamos a ir al momento de Alegrín en el que revela, creo yo, su verdadera naturaleza, un bully, ¿no? Que es un buen niño y contrario a alguien que se está defendiendo, como tu caso o mi teoría de Bart pagando su cuota. Sí. Aquí es más bien alguien que solamente no tenía el presupuesto para ser quien realmente es. Alguien que se llamaba Alegrín. La, 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 la. Soy el niño más feliz del mundo, ¿verdad, bobo? ¡Muah! Alegrín, ven Alegrín. Sí, mami. Alegrín, ¿quieres seguir viviendo con nosotros, tus amorosos padres naturales, o quieres vivir con este corrupto multimillonario? Adiós. ¡Acelera! Alegrín, olvidaste tu osito, el símbolo de tu inocencia perdida. Ah, bueno, al menos nos queda su hermano George. ¡Bo, bo, bo, bom! El sol brilla en mi viejo Kentucky. ¡Bo, bo, bo, bom! Eso se oirá gracioso cuando sea viejo. Si Nelson hubiera tenido el presupuesto o fortuna del señor Burns de haber sido seleccionado por una familia millonaria, imagínense el mundo que nos hubiera heredado, y creo que también es lección hacia los Trumps del planeta. Sí. ¿Cómo vas a lidiar a un nivel político? Ya estoy hablando de manejos de macroeconomías, estados, fuerzas que no podemos entender. Si no pudiste aguantar a Nelson diciéndote... ¡Ja, ja! Sí, todo el tiempo. Sí, todo el tiempo eso te crea como antivirus, ¿no? ¿Cómo se llama cuando tu cuerpo experimenta una enfermedad y se defiende de ella? Anticuerpos. Anticuerpos, claro. Decía mi mamá en el cine, a mí y a Eric Estrada nos decían lo mismo, como vete hasta adelante para que agarres anticuerpos ahí en lo más sucio. Pues eso pasa con los bullies. Y además los Simpsons creo, no sé si estarás de acuerdo, en algunos momentos nos dan pistas de lo que le debe pasar a un bully que está fuera de control. Digo, tú nos decías la experiencia más cercada a Lovart, como de pues yo no era alguien violento, pero pues me encontraba en un entorno en el que me tenía que defender o entender cómo acomodarme. Pero creo que con Nelson y en algunos episodios con Jimbo, los Simpsons sí nos muestran lo que está detrás de estos personajes, ¿no? Jimbo vive con su mamá. Sí. Que es, al parecer, una señora con mucho dinero o que tiene una casa muy bonita. Ajá, sí. Pero se la pasa viendo telenovelas con ella. Como que esa es su relación y no sabemos dónde está su papá. Sí. Sí, de hecho es muy curioso que lo menciones porque era lo que estaba pensando también de Nelson. O sea, por ejemplo, con Jimbo vemos que se da la gran vida y que está con su mamá viendo telenovelas, tomando el té. Sí, pero a lo mejor es algo que puede ser como un patrón cuando un bully no tiene, digamos, a un guía cerca, ¿no? O tiene la figura paterna ausente o igual la materna, ¿no? Sí. Lo que pasa en el caso de Nelson también, que vive sin su papá porque se fue por cigarros y nunca volvió. Y pues su mamá nunca está en casa. Y pues también la historia de su mamá, ¿no? Que es mesera en bares de mala muerte o que hasta hace... Tu mamá no baila hasta las seis. Exacto. Ah, no. Mi mamá no sale hasta las seis. Creo que el episodio que tal vez mejor retrata este vistazo para entender un poco al bully es a través del soso romance de Lisa Simpson. Oh, sí. En el que Lisa tiene un crush por Nelson. Sí. Y eso es algo en lo que creo también muchos ñoños nos podemos identificar. ¿Por qué este niño un poco rebelde, un poco desafiante nos parece tan atractivo? O sea, de toda la opción que hay en esta escuela o en este entorno, ¿por qué este niño que le habla mal a Rafita y le dice... ¿Por qué te vas por el chico malo? Esto es jóvenes adultos. ¿Por qué ese... ¿Por qué Jessica Alegría? Jessica Alegría es una gran bully. Sí. Es más... También es... Ahorita vamos a revisar el... Es la bully femenina... Por excelencia en los Simpsons. Por excelencia en los Simpsons, sí. Sí, ¿eh? Sí lo es. Sí. Sí es... Hay una niña que le pega a Lisa después en temporadas recientes. Es una pelirroja que es como de la temporada 12 más o menos. Ajá. Y de hecho en el episodio es porque la niña se deja llevar por el olor de los ñoños. Sí, es cierto. O sea, ella molesta a los ñoños solo por su sudor. Sí, es cierto. Lisa termina... Es Lisa la que descubre eso. Sí, exactamente. Hace, digamos, como la investigación y hace el experimento con ella que hasta la encierran en una jaula y todo. Y se da cuenta de que es un factor hasta biológico, ¿no? El por qué un bully nada más por tu apariencia o por... que se le da la gana decide molestarte. Vamos a cerrar este episodio hablando de Jessica Alegría. Pero aprovechando que estoy en la pantalla del soso romance de Lisa Simpson, voy a poner dos escenas. La primera, favorita de la vida. Épico. Pero en realidad este episodio lo que quería revisar, nada más me agarré del chiste fácil, es cuando Lisa va a casa de Nelson. Como... no sé si antes de este episodio, que es el séptimo de la octava temporada, ya nos habían enseñado el entorno en el que está Lisa Simpson. Perdón, en el que está Nelson. Ah, ya lo había encontrado. Estoy viendo cuando Nelson le da un truco a Lisa para hacer más rápida la tarea de castigo. Y ahora sí, ya estamos. Cuando Lisa termina, desde que su mamá se deschavetó o su papá se deschavetó. Incluye la aventura de Homero y... La contestadora. Maten a los árabes y aniquilen a las ballenas. No crees en eso, ¿verdad? No sé. Hay que fastidiar a alguien. Oh, sí. Revela... ¿Tocas a guitarra? Sí, soy una superestrella. ¿Tocas una canción para mí? Ah... Pero en inglés. Creo que este episodio fácilmente podría llamarse Hay que fastidiar a alguien. Exacto. Sí. Mientras escuchamos a Nelson de fondo cantarle a Lisa Simpson una canción sobre decapitar a los maestros... A los maestros, sí. Realmente Nelson es, creo que como Cartman, no tiene una agenda contra alguien en específico, solo tiene un chingo de odio que tiene que sacar contra todo mundo. Y si bien es un personaje indeseable en la vida social, pues hay que aprender a lidiar con estos personajes. Como no nos queda mucho de otra. Digo, yo creo que tú corregiste el camino. No sé qué piense tu novio después del trato que le diste tras sus primeros memes. Sí. ¿Pero sientes que corregiste el camino o algo bully dentro de ti sigue operando? Ay, qué difícil. No, yo creo que sí corregí el camino. Porque a estas alturas del partido es algo que realmente te pones en los zapatos del otro y sabes que no es nada agradable, ¿no? El que alguien te moleste o el que alguien quiera pasarse a la raya contigo, ¿no? Y yo creo que ya ni siquiera en este momento lo permitimos. Pero sí, yo lo veo más también como una respuesta. Digo, también depende mucho de cada quien. Pero, por ejemplo, ahorita con mi novio, digamos que nos hacemos bully entre los dos. Pero es un bully sano, ¿no? En el que no... Háblame del bully sano. No conozco ese concepto. Ah, ¿no? Ah, bueno. Entonces, creo que nada más es mío. No, creo que sí. Sí, hay una carrilla que creo que tenemos heredada de nuestros primos los monos. Como estar brincando encima del otro como para demostrar afecto. No con ganas de molestar, sino como de hacernos sentir presentes. Claro, sí. Como, no sé. No sé, como entre hombres estarnos dando golpecitos de vez en cuando o decirnos tarado de cariño. Ah, ¿habrá algún santurrón ahí afuera, un Edlanders, que diga como no, no, porque eso ya de inmediato invita a que se ponga más violento el asunto. Pero, pues, creo que eso es lo mismo que decir que porque ves Los Simpsons terminarás pervirtiendo tu mente. Claro. No, y bien sabemos que, bueno, siendo fanáticos de Los Simpsons y creciendo con una serie como esta que contiene humor de lo más negro y sarcasmo al tope, pues no podemos considerarnos gente que no pueda lidiar con ese tipo de humor, que al final es lo que hacemos cuando me refiero al bullizano, ¿no?, entre amigos o entre pareja. O sea, lo hacemos de una forma como para hacernos tener más confianza también, para hacer algún tipo de bromas que, pues, ambos disfruten, que nos haga ver o estar también, como dices, pues, mucho más presentes en una dinámica en la que entendemos que es puro y neto humor, en la que las dos partes se lo van a tomar a bien, ¿no? O sea, no se van a ofender ni... Ser parejo e inteligente. Creo que esa es la lección de la caricatura en general. Como de ahora que está la corrección política, ya lo hemos platicado mucho en este programa, como que se vale el humor, incluso el humor más negro, o ser un bully, siempre y cuando no sea una agenda contra nadie en específico, sino contra la sociedad en general, y burlarnos de, tal vez, las puertas que permiten ciertos abusos. Creo que Los Simpsons lo hizo muy bien. Y a lo que me refiero con inteligente es eso. Tal vez, si no entendiste Los Simpsons, si te convertiste en un tipo inapropiado, en una persona que saca un comentario totalmente fuera del lugar para herir nada más, porque cree que es gracioso. Pero Los Simpsons nos enseñaron a... Puede haber una función de esto. No es nada más el... ¡Ja, ja! Gratuito, sino hay una complejidad más grande. Y a veces solo hay gente muy mala, como Jessica Alegría, que es la persona con la que me gustaría terminar este episodio. Y porque además ya tengo por acá el encuentro cuando Bart por fin va a encarar a Jessica Alegría después de que fue acusado de haber... De robarse las limosnas. De haberse robado el diezmo, lo cual hasta Bart se lo dice. Hasta para él es muy malo, sí. ¡No me interesa! ¡Eres un ladrón! Tenemos que hablar. Sí, gracias por no delatarme. Fue muy tierno. Creo que si de veras te interesara, deberías haber confesado. Pero no ves, es porque me interesas que no lo hice. Eso no tiene sentido. Bueno, no me dio la gana, ¿ya? Jessica, eres muy bonita, pero no eres nada amable. ¡Uy, qué duro! ¿Por qué voy a protegerte si me tratas como me tratas? Porque si lo dices, nadie te va a creer. Recuerda que yo soy la dulce y tierna hija del ministro. Y tú, basura verde. ¿Soy quién? Esta reflexión me gustaría dejarla para... No siempre los bullies se ven como Nelson o como el señor Burns. A veces son el estándar de la belleza o de lo políticamente correcto o el ideal de persona a quien le permitimos pasarse más de listo. Porque, ah, lo que pasa es que él está en una situación privilegiada porque es hijo de, tiene ciertas cualidades, características o trabajo. Y entonces pensamos que eso no es acoso y que eso no es bully porque más bien es, no sé, como tu derecho de existencia o de ubicación social. Y no, también las Jessica Alegría pueden ser muy bullies. Como Darín Casabanero ha venido a reflexionar. Ha venido a reflexionar. No te señalé, Darín. No, no, está bien, está bien. Oye, antes de despedirnos, las personas que se han conectado amablemente a esta transmisión y que dejaron algunos mensajes, como Bere, que dice que qué hermoso es tú y tu novio. Supongo que a ese momento te referías, Bere, en la anécdota bonita de Darínca y... Suri. Suri, perdón, ya se me iba a olvidar. César de Jesús sí se acuerda de Fly y del corte de Habán. Tienes tarea, Darínca. Muy bien. Eric Damián dice, valiente Fly, nadie te vencerá. ¿Ves? Sí se acuerda. César de Jesús también dice, yo era abusado y una de mis bullies era niña. En tercer año de primaria, después de que esa niña me pateara las pelotas, la empujé y se cayó golpeándose en una banca y dejó de molestarme. Nunca entendí por qué me golpeaba esa niña. ¡Wow! Pues a veces les gustas, seas niña o niño. Como que es una explicación que a veces se da. Como, no, es que le has de gustar y no sabe cómo acercarte a ti. Sobre todo muy chiquito. Sí. No sé si era el caso, César, pero lamento que haya sido golpeado en las bolas. Eric Damián dice, nada que los... Nada que. Los niños bullies saben perfectamente qué están haciendo. No compro la idea de que no saben lo que hacen. En el kinder va, pero de la primaria en adelante ya están conscientes. Tómala, Darinca. César también dice, la mayoría de mis bullies terminaban por fastidiarme tanto que luego de mucho abuso yo terminaba soltando algún headbutt. Y con eso terminaban de molestarme forever. Y dice que de sus chistes favoritos es el de Nadie quiere a Milhouse. Oh, claro. También de nosotros, César. Sí. Muchas gracias por venir a platicar, Darinca. No, muchísimas gracias. Qué bueno que ya grabamos después de habernos conocido en la fiesta. Ojalá regreses, pero con Suri para entender la historia de amor desde la otra perspectiva. Claro. Y cómo se sigue dando. Y recuerden que pueden incluirse en el grupo El Chiste del Sofá. Ahí búsquenlo en Facebook. Que pueden venir a grabar acá si me escriben en andresarroba puentes.me. Que pueden cooperar con sus memes como lo hace Darinca. Y que si alguna vez fueran bullies, no tienen que seguir siendo bullies toda su vida. Pueden llegar a un momento como de reflexión de Darinca y decir, pues sí, pasó. Pero mira, estás en rehab. Sí, lo aprendes de él. Sabes que no estuvo bien. Y bueno, yo te digo, me visualizo más como un bard. Siempre tengo más como ese cargo de conciencia. Y al final también aprendes. Si sabes que puede ser tanto bueno como malo, pero al final es parte de ti. Sesión de preguntas rápidas para terminar el episodio. Personaje favorito dentro de la familia. Dentro de la familia, Bart. Fuera de la familia. Mo. Si vivieras en el universo de Springfield, ¿con quién saldrías? Guau. Uf. Eso está difícil. Saldría con... Ay, no lo sé. Digamos Mo. No, con Mo no. Pero tengo que decir que dentro de mi parte bully, ahora sí que como para ver la contraparte, saldría con Flanders. Sí, creo que es la respuesta que más he escuchado de chicas. Sí. O sea, excepto por su parte Santurrona, es el mejor partido de Springfield. El mejor partido, claro. Bueno, Apu. Pero no sé. Igual no te gusta, se vale. No, ya tiene ocho hijos, así que... Ahorita. Ahorita. En algún otro momento, no. Fue soltero y uno muy codiciado. El más codiciado de Springfield. Así es. ¿Tienes algún capítulo favorito o tres que quieras compartir y que definan tu gusto por los Simpsons? Sí, sí tengo. Pues yo creo que el capítulo que más me gusta, que de hecho lo vi antes de llegar a grabar acá, es El viaje misterioso de Homero. El coyote cósmico. El coyote cósmico, sí. Que de hecho, si se da la oportunidad, también me encantaría grabar sobre él. Seguro, seguro. Sería la segunda vuelta de ese episodio. Ahora con mal conocimiento de causa de experiencias místicas en mi vida. Sí. Y con quien quiera venir a platicar. Pues ya está la promesa de Darinka Sabanero de regresar al chiste del sofá. En su segunda participación, quien se quiera sumar al coyote cósmico. Y también hay otra pendiente de parejas unidas por los Simpsons. Por el grupo de los Simpsons, sí. Ah, bueno, por el grupo y también... Y bueno, sí, también por el amor a la serie. Que se conocieron en una conferencia o los dos traían la misma playera. Hoy traes tú tu playera de Bart Simpson. De Bart, sí. Porque Bart, claro. Y pues nada, muchas gracias por venir. No, muchísimas gracias a ti. Qué chido que se logró esta grabación. Qué chido que sigue existiendo una comunidad del chiste del sofá. Y ojalá así se mantenga por muchos, muchos años. Y a nosotros nos quedan muchos podcasts. De las primeras nueve temporadas, al menos como 20, ya publicaré la lista en Patreon. Bueno, ya está publicada cuando salga este episodio. Gracias a todos los que han seguido este podcast. A todos los que nos comentan en Patreon. A los que son nuestros Patreons, muchísimas gracias. Son unos grandes mecenas. Y además son muy especiales. Descarguen por ahí la liga exclusiva para ustedes. Y recuerden que el chiste del sofá se graba a través de puentes.mx, donde pueden encontrar muchos otros podcasts de muchos, muchos otros temas. Muchas gracias, Darinka. Muchas gracias, Rus. Le mandamos un gran, gran saludo a todos los bullies. Y en esta ocasión, especialmente a Suri. A Suri. Sí, yo le mando muchos saludos a Suri. Un besote. Yo también te mando un beso, Suri. Bueno, ya llevas dos. Me voy a poner celosa. Y también un saludo a Manuel, a Manuel Cisneros, que es uno de los administradores ahí del chiste del sofá. Y bueno, a todos los, todos los miembros del grupo, que también los quiero mucho porque son un gran, gran grupo. Muchas gracias a todos ustedes, a Darinka por venir y a los que nos escuchan. Saludos hasta el futuro. Gracias. El chiste del sofá Filosofía Amarilla con Andrés Vargas Ruso Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Fuentes.mx Filosofía Amarilla Gracias.